La Alcaldía de Envigado trabaja por el desarrollo económico del municipio, en procesos de innovación, emprendimiento y competitividad territorial. Los empresarios envigadeños le han apostado a la capacitación, es así como hemos capacitado 2.400 en lo que va del cuatrenio. También se han favorecido 183 empresas con créditos blancos que dan desde el 0.5 al 0.8%. Entre 2012 y 2013 invertimos 11.847 millones de pesos en ese campo y logramos una eficacia del 88% en el cumplimiento de metas de esa línea estratégica. Somos empresarias del municipio de Envigado y hemos recibido apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico desde hace tres años que inició nuestro proyecto. A nosotras nos han apoyado en capacitación, comercialización y en el registro INVIMA. En Envigado la productividad y competitividad se logran a través de la capacitación y acompañamiento que se les brinda a empresarios, comerciantes y emprendedores.